Vamos con Paco Martínez en vivo, Jalapa, Paco, adelante. ¿Qué tal, Donatío? Buenos días, gusto en saludarlos, un saludo a todo el estado de Veracruz. Fíjate, Donatío, que el secretario de gobierno, el señor Gerardo Buganza Salmerón, dijo que, bueno, van a intervenir prácticamente en relacionados ayuntamientos en Veracruz, los cuales tienen problemas económicos. Vamos al reporte. Los ayuntamientos que enfrentan problemas por falta de pago a sus trabajadores deberán gestionar ante la federación los recursos de las participaciones que requieren para hacer frente a sus compromisos de fin de año, señaló Gerardo Buganza Salmerón, secretario de gobierno, reiteró que ese es el compromiso de los alcaldes. Nada tiene que ver, por ejemplo, en este caso, las finanzas estatales ni el estado. Recordó que la administración estatal interviene como unidadora para lograr acuerdos que permitan solución a este problema. Lo que hemos estado haciendo es atender a todos y cada uno de ellos para ser, ahora sí, que los que dialoguen con una parte y con la otra. Descartó del número específico de ayuntamientos tomados por sus trabajadores. Es muy versátil, es muy versátil. Nosotros estamos actuando conforme van apareciendo y lo estamos atendiendo y obviamente los dejan. Yo no quiero dar un número por la versatilidad. Con imágenes de Esteban Pérez, Francisco Martínez Lozada, Noticieros Televista.